Es un proceso como, a veces pensamos que Dios siempre era la cizaña, pensamos que Dios siempre era el mal, y decimos pues aquello o lo otro que era el mal de Dios. Y los trabajadores del campo, cuando vieron que estaba saliendo cizaña en el campo, donde solo debía haber salido brotado trigo, lo primero que se les ocurrió fue que quizás el dueño del campo también había encendrado cizaña. Y se la jugaron y le preguntaron, ¿Quién habrá sembrado los sacerdotes? En el fondo, pensando acá, ¿su fuiste como? Y esto ocurre muy frecuentemente en la vida de los seres humanos. Buscamos a Dios, siendo que Dios es un Padre que los ama. Ustedes saben, decimos hermanos, que Dios no creó la cizaña, que Dios no creó el mal, saben ustedes que Dios no creó el pecado. El pecado no fue inventado por Dios, saben ustedes que Dios no inventó al demonio, Dios creó ángeles, el demonio es un ángel que se le hizo humano. Es decir, Dios no creó, es decir, Dios lo que sí y sufre, se arriesgó. Pero se arriesgó por amor, por amor a la libertad. Dios es el ser perfectamente libre. Por eso en una ocasión de ir a Jesús, lo leemos de la mujer de San Juan. Yo tomo la vida. Y yo doy la vida cuando quiero. ¿Qué hermosa frase, tremenda? ¿Qué puede decir frase? ¿Quién de nosotros puede decir, yo tomo la vida y la vida cuando quiero? Necesitaríamos ser Dios, pero somos muy dignos. Entonces, mi primera conclusión de la pregunta de hoy es, Dios no creó el mal. Por lo tanto, Dios no creó el bien y el mal al mismo tiempo. Por lo tanto, no existen dos dioses, uno que creó el bien y otro que creó el mal. No, el único Dios, el verdadero, el único Dios, nuestro Padre, únicamente creó el bien. Y entonces todo el mal tiene. Las guerras, la subernia, las envidias, las rivalidades injustas, la injusticia social, las injusticias económicas, las injusticias afectivas en la sociedad, en la familia, los celos, los chismes, las informaciones, las calumnias. De dónde viene todo el mal, de dónde viene el desayuno, la tristeza, la desesperación, la angustia, las enfermedades infantiles, los desquiciamientos sociales, las catástrofes. De dónde vienen todas esas cosas, el mismo diablo. ¿Quién inventó al diablo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Acaso existe? Afirmativo. ¿Acaso existe? Sí existe. Lo creó Dios negativo. Si ustedes ven la Biblia, en ningún versículo del Génesis, van a ver una frase que dice, y Dios creó a los ángeles malos, y los ángeles malos. Existía. Para nada, para nada. Dios creó a los ojos, la luna, la tierra, los animales, el bien, la belleza, las flores, los pájaros. Dios creó a un ser capaz de amar, pero libre del hombre. A Daniela. Pero ahí, donde existe la verdad, existe la posibilidad de algo que es incomprensible, el surgimiento soberano, la impostura tremenda, la perversión del mal. El mal se parece mucho al cáncer. Porque hasta hoy, no podemos decir que el 100% es el cáncer. Pero el cáncer no se da más que en una entidad que lógicamente no hay nada. Es decir, el cáncer está pegado a algo nuevo. La lembra, el mal se parece a la lembra, pero la lembra no se da más que en una piel sana. Y la piel sana la creó Dios, y la lembra se da más que en una piel sana que se enferma. El demonio no lo creó Dios, pero para que haya un solo diablo, se requiere que un ángel creado bueno, 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 por la intención de que fuera, siempre muy bueno. En un momento se le desatornille la cabeza, aunque los almenos no tienen cabeza, y se sigue deteniendo, y piense que puede ser el Dios. Y no entendemos por qué ocurrió eso. Quisiéramos entender. Y entonces empezamos a ver en el campo de Dios, en el campo que debería de estar, lleno de trigo, brillante, como el oro, como la bondad, como el amor, como la luz solar. Empezamos a ver la mandada, la cizaña. Pero ojo, fíjense lo que dice la parábola, que la cizaña estaba junto al trigo. Es tremendo. Siempre que el mar se presenta con cara de paño. Junto al trigo, junto al trigo. Para que nosotros, los seres humanos, comentamos el mal, practiquemos el mal, necesitamos dos cosas. Una, una mentira. Que nos eche a la mano. Y que nos diga que lo malo, lo malo, no es malo, sino bueno. Y que nos creamos esa mentira. Y otra cosa que se requiere para que el hombre del mal, es escuchar esa mentira por lo soberbio que suena. Y permitir que la mentira invada nuestra existencia. tenemos nosotros en la mentira más la sugerencia, igual al pecado. La parábola de hoy me parece que es un cuento. Sí, es un cuento. Es una metáfora llena de esa mentira. El Evangelio de hoy podríamos nosotros leerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces y pedirle al Espíritu Santo Luz para, a través del Evangelio de hoy, descubrir lo que está sucediendo en la historia humana actual. Ningún celular, ningún documental, ninguna teoría científica, ninguna suposición de tipo racionalista, meramente antropocéntrico natural. sin sabiduría divina, puede explicarte lo que la palabra de hoy me está explicando. Que yo me siento capaz de ser sedador. Y cuando surge la cesaña, voy por el bueno del campo y le digo, Señor, Dios mío, voy a ponerme a cargar el mal de la tierra, de la sociedad. Voy a quitar el mal de mi familia, porque tengo un hijito que ya me vio la cara. No deja la droga, el alcohol, el adulterio, la soberbia, el pecado, el orgullo, la maledicencia. Lo voy a cambiar. Yo le diría a cualquier papá o a cualquier hombre que pienses, y a ti quien te da, le dije no. Y si yo como bispo digo, los voy a cambiar a ustedes, ustedes pregunten, Señor bispo, y ustedes tienen todo derecho y no tienen todo derecho. Conclusión, no quiero insultar a nadie porque yo me incluyo en esta conclusión. Somos seres pecadores. Somos seres pecadores. hay dos formas de conocer el pecado. Una, como lo conoce Dios y la Virgen también. Y como lo conocen los ángeles que nunca me ganan. Los buenos, como todo ángel de la paz, como San Miguel, como San Rafael, como San Gabriel, como cientos de serafines y ejeruines de gloria y nunca en el cielo a la luz. Pero les digo, hay dos maneras de conocer el pecado. Una, como Dios no peca nunca nunca. Dios no peca, no puede pecar, ni quiere pecar, pero conoce mejor el pecado que yo, que yo sí peco. como la Virgen leyendo un libro del arzó Cristo en paz, es grande, sí, fue un documento de chico sobre la enfermedad de concepción. Tiene un capítulo que tituló así, el conocimiento del desconocimiento. El desconocimiento. La Virgen conoce perfecta, perfecta, perfectamente bien el pecado de mal porque lo desconoce, porque no lo comete, porque no lo practico porque no lo provocaron, inmadurada, no lo sacaron. El que no conoce el pecado conoce mejor el pecado que el que dice que sí lo conoce, porque lo practica. El que practica el pecado dice es muy sabroso, muy bonito. Les voy a enseñar a mis hijos y entonces enseñas a sus hijos a ser soberbos, a maldecer, a no ir a misa, a insultar a sus abuelos, a rebelarse, a cometer y dices y dices los estoy enseñando a que sean hombres para los que aprendan porque yo conozco la vida y mis hijos necesitan aprender a vivir siendo que los estás enseñando con los hijos. Es decir, les estás regalando si sañan una apariencia de los hijos. ¿Cómo quieres conocer el pecado? Como Dios ya no podéis ser yo tampoco porque no soy Dios. Entonces hay que espantar meterse la conclusión a ver si no me hagan los casos. Tanto ustedes se unirán tenemos un problema muy serio. Dije ustedes y yo estoy en tu vida y no pudimos salir de este problema solos y es esto somos pecadores entonces no pudimos ser salvadores de nosotros mismos. Tenemos que esperar a Dios. Esperar a Dios termino con un chiste. Nunca termino con un chiste. Este tema es muy serio. y no digan este donito que lo disto hay pocas cosas muy serias. No, un chiste. Dos compadres fueron al largo de compras bacana quedaron solo tres días compadrito no le vamos a hacer mal a David pero ahí al otro lado del domino hay una jardín una cerveza tan sabrosa vamos vamos a a investigar lo que se hace en este carácter nuestras señoras andan de bóngulas hasta felices nada más que para ir a un barco y hay que atravesar un río en la lucha y atravesar un río en la lucha y nada más yendo al otro lado del río se bajaron de la lucha y se fueron del hecho todo el día y se pusieron por el truco como a las tres y media de la mañana cuatro le dice uno al otro compadre vamos a regresar ya tomamos un pastel si compadre damos a los suelos a la lucha de regreso y fueron por la lucha y se subieron y empezaron a remar y 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 estaban viendo la lucha y les dieron tres horas remando la lucha no avanzó no avanzó y le preguntó un borracho un borracho compadre le quitaste las amarras a la lucha la lucha estaba amarrada y ellos remaron con la lucha amarrada nosotros no podemos llegar al cielo si no desaparramos la lucha y a veces nuestra lucha está amarrada y las amarras de la lucha se llaman mis pecados y como seguimos dando la cizaña con el trigo que casi el pecado parece trigo y la cizaña la llamamos trigo y nos la comemos es lo que está sucediendo hoy en la tierra y en el planeta al mal lo llamamos bien al bien lo llamamos mal ahora matemos la paz al que hace bien y le damos libertad al que hace mal porque decimos que el que hizo el mal no hizo el mal sino el bien y el que hizo el bien no hizo el bien sino hizo el mal si ustedes creen que esto no es en el problema hoy el Evangelio le dice que si es un problema porque no hay un ser humano en el planeta que pueda hacer una sierra ¿saben que necesitamos a la interna sociedad? ganar una sierra una sierra una verdadera sierra pero no somos las bases de ser verdad si se presenta a alguien y le dice yo le soy que os compone el mal desde alguien bien del otro ya no lo oigo ya saben que no lo oigo saben que necesitamos convertirnos de Cristo Cristo murió y resucitó para poner a un lado bien y a otro lado mal y compartir el cielo con sus amigos con los buenos a los buenos ahorita Cristo ofrece el cielo a todos a los buenos y a los malos porque vino a salvar y a abandonar pero tenemos que reconocer que somos una cosa y que el pecado no lo vamos a solucionar sin Cristo o Cristo o la no hay más o Cristo o la Dios los bendiga y Dios los bendiga Dios los bendiga bendiga Gracias.